Bueno, sinceramente, doña, eso va a haber que dejar un gratico ahí, porque están muy duros esos callos. Yo estoy cansada ya de ver, tienes media hora ablandando y nada. Pero ni un mondongo. Y mientras tanto, ¿y el baño dónde estás? Porque me estoy orinando de tanto tiempo aquí esperando. En el fondo, a la izquierda. Ok, para allá que voy, habla. ¿Qué? Un aroma. Oh, aquí en esto, en este bañito. Y en mi casa, nada más, ¿dónde tú vas? No sabes, pues, si acaso, ya lo sabe. Oh, el camello. ¿Qué es esto? Espuma de afeitar. Afeitada al rato. Oh. Una fórmula avanzada. Oye. En menos de cinco minutos. Oye, eso es para mí. Yo que tengo un par de perritos ahí, mal ubicados. Es lo que sea. Oye, ¿por qué? Oye, yo para acá. Ay, pero como que me eché demasiado. Y estoy lindo aquí adentro. Yo espero que sea de verdad que se quita de un hombre. Pero este es el colmo No mínimo, ella se fue a bañar al baño Pero hasta ahora Yo la voy a buscar a ella Media hora tiene ella para el baño Salta al baño Bueno, vamos a entrar porque está abierto Pero esto es una mansión Aquí es que yo voy a hacer mi pie de pesos hoy Saludos Saludos Saludos, buenas Buenas tardes Pero esta muchacha yo me voy a hacer las suyas La mismita Tiene una casa muy linda y grande Gracias Por aquí ¿Qué es eso? Ese es mi equipaje Yo no dejo eso Yo siempre ando con mi sillita Perdón Mira chica Yo simplemente me voy a hacer los pies Porque estoy tarde Entonces tú llegaste un poquito Fuera de goles Ay, es que yo vivo lejos mi amor Y eso es dos carritos que tengo que coger Y eso tapone, nos relaja Pero estamos aquí Deja ver lo que Mira mi amor ¿Pasaron? No, nada Ah, entonces vamos arriba Vamos arriba Que es que Tengo la hora encima Bueno, pero yo creo que tú vas a tener que buscar Tú no tienes algún spray, algo Un perfumito Una agüita con cloro Para remojarte los pies o algo ¿El cloro? Para remojarme los pies Sí ¿Y por qué? No, yo diciendo Pero usted la que sabe No, porque la que sabe eres tú Pero soy yo Primera vez que yo escucho Que hay que echarle cloro Y hace a unos pies Porque yo soy verdad A lo suyo sí A lo demás Pero lo suyo sí Pero ¿Por qué? Está bien ahí Entonces ¿Usted qué es lo que usted quiere que le hagan? Que me haga el pedicure Sí, pero ¿Usted no ha visto la foto que yo soy? Ah, sí Por eso yo te escogía Yo vi tu trabajo La mejor en mi barrio Yo tenía mi celular aquí Mira Yo quiero este trabajo Específicamente ese Así, mimito Mira, con esos detalles Todo ¿Tú crees que tú me lo puedes hacer? Claro Igualito hasta mejor Yo sé la mejor en mi barrio Vamos arriba Y tú nos trajiste Una poncherita Y tú no tienes una aquí Pero tú dijiste que tú tenías Mi amor Lo que pasa es que si yo traigo Traigo todo mi equipaje Yo cobro por eso Pero se supone que yo te voy a pagar Ay, tú ve Se me quedó Y no iba a venir tampoco Con tu equipaje Porque yo creo que yo no tengo Cantinita No, pero lo hacemos en una olla ¿En una olla? O en un cadero Cualquier cosita No importa Vamos a buscar El cadero Ok, también La mejor en el barrio Yo estoy asombrada Con la casita así Porque mira Yo nada más había visto Todos los ojos en novela Y yo ayer en una casa de tabla Pero no Yo le voy a sacar El espinazo a esa mujer Yo no encontré nada Esa cubeta Porque yo encontré Pero Como lo que yo quiero Que me resuelvan Vamos a A confiar en el proceso Pero mínimo A lavarte de ahí Para abajo Mi amor Tú no trajiste nada Bueno, sí Entonces dime Eso es lo que hay Vamos a esto Y por favor Yo traje la cocina Así la vaina Mi amor Y tú me vas a echar Claro mi amor Eso me es Que me explique Ven Termina Por favor No, voy a tener que hacer Uno por uno Porque está incómodo Así Dale a eso No, pero tú no Ay Mi amor Espérate Al paso Pero eso no te puede doler Porque tú tienes Mi amor Pero tú me estás cepillando Los pies con un cepillo de ropa Sí Pero es blandito Mira Y para ti Era una escoba Que había que usar Porque tú tienes Unos callos Que son una coraza Mira, por favor Termina Que me tengo que ir Ni una coraza tan dura Pero hija está loca Mínimo ella cree Que fue a lavarropa Que yo la llamé Entra esa Y pásame Mi amor Aquí no se fuma No, pero no es para fumar Es para sacarte el sucio De los dedos Oye, ahora Ven, ala Tú pasa, pasa Pero tú no tienes Ni siquiera en ala Para ti No, pero ¿Y en qué fue que yo me metí? Mi amor Tenme fea el proceso Tú viste la foto y todo Sí, yo vi la foto Pero yo no Bueno, chula Ay, ay, ay Ay, fuck Y di que es rica y fina Pero mira, esa es sucia Mira eso ¿Qué? Tú haces sucia, mi amor Sí, pero yo te contraté Para eso, mi amor Bueno ¿Tú tienes marido? Ay, sí Hazme el paso Que tengo Ven, sácatelo tú Ven Si te duele Porque Yo imagino que si el marido te ve con eso debo así Confía Ay, pero eso de electricidad La profesional soy yo, mi amor Mi hija, óyeme Mira, yo a usted le tengo miedo a eso Por favor Mira Vamos a hacerlo rápido Y termina Muévete Ay, ella está asustada la pobre Ay, no, ay, no Así no puedo avanzar, mi amor Tú no tienes Oye, 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 lo que vamos a hacer Vuelate ese paso Vuelate ese paso Vuelate ese paso, ve Tú no tienes una fría No, yo no tengo fría ni caliente Perdón Mira Vuelate ese paso Vuelate ese paso Vuelate ese paso Está bien, mi amor Ya, ya Se pilla y píntalo y ya Ok Tú no tienes una En serio, en serio Una frita ¿Qué? Una fría Una presidenta Porque yo Aquí no se toma cerveza Ay, Dios mío Yo debí traer la mía Porque mira Tú me tienes A mi nerviosa intensa Ya vamos, vamos Yo te voy a dejar esos pies Que ni la nadita de un bebé Tú verás que sí Dame el otro, dame el otro Tú como que estás hablando demasiado No, mi amor Es lo suficiente Para que tú me conozcas Me vuelvas a llamar Porque tú sabes cómo es bien La mejor soy yo Ajá Bueno, sinceramente Doña, eso va a ver Que dejarlo gratis Porque están muy duros Esos callos Yo estoy cansada ya de Ve, tienes media hora Ablandando y nada Pero ni Ni un mondongo Y mientras tanto Díaz, ¿dónde estás? Porque me estoy Ablandando De tanto tiempo Aquí esperando En el fondo A la izquierda Ok, para allá que voy Ablandando No me lo saques de ahí No se demore No se demore Por favor Pero es de acá Se bonitica Se lo mira Una milonga ¿Qué? Esto es mil pesos Mami Más que yo le cobre Oye, dos mil Facilito Total Ya no se me va a dar cuenta Muy bien Un aroma Oh, aquí en esto En este bañito Y en mi casa La mamá ¿Dónde tú vas? Tú sabes Pues si acaso No lo sabes Un cabello Que esto Espuma De afeitar Afeitada De afeitar Una fórmula Una fórmula avanzada Oye En menos Cinco minutos Eso es para mí Yo que tengo Un par de perritos Ahí Mal Ubicado Un par de perritos Oye Un par de perritos Un par de perritos Un par de perritos Pero este es el colmo Pero este es el colmo No mínimo Ella se fue a bañar Para el baño Pero hasta ahora Yo la voy a buscar A ella Media hora Tiene ella Para el baño Mire La muchacha Yo la vi aquí Y se mete un ochilito Ahí Yo la vi Yo estaba hecho Es una ladrona Así que Vaya a ver Lo que está haciendo Para allá Está pronto Sal del baño Sal Sal Entonces quiere decir Que tú no haces bien Tu trabajo Eres una freca Porque te vives mentiendo En la vida ajena Y aparte Vienes y usa la cosa De mi cuidado personal Y aparte Ladrona ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ladrona Eso fue Un poco me puse eso Eso Porque te pusiste eso Y porque tomaste un dinero mío Yo Claro que sí Esas son acusaciones Claro que sí Mira que freca Me hago ahí Saca el dinero Que tú tienes Sácalo Sácalo ¿Y qué son eso? Que fue ella cuando Ella no entró ahora Ella no entró nada Porque ella está en mi confianza Mira ahora mismo ¿Cuánto es que yo te debo? ¿Cuánto es que yo te debo Para salir de ti? ¿Qué le va a pagar a esta? Deme a mí Para ayudar No oye No le pague nada Oye ¿Qué mil pesos? Mira ahora mismo Tú vas a agarrar tu motete Toda tu cosa La poquita cosita que tú traes Porque tú no tienes de nada Tú no tienes de nada Y te me vas a ir de la casa Para no llamarte a la policía Y te voy a decir algo Así que tú pienses Echar para adelante Es robando Metiéndote en la vida ajena Y de fresca Y sin nada Y sin ningún utensilio Ni nada Así que tú quieres Poner una casa como la mía Y tener una casa como la mía Puedes decirte Que tú no vas a tener Ni un rancho Ni una letrina Tú vas a tener en tu casa Mientras tú sigas con esa mentalidad Porque la persona como tú No progresa Así que salte Salte de mi casa Vete Llévanla No, no te voy a dar nada Por ladrona ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ladrona!